Muy buenos días, bienvenidos. Hoy queremos hablar de los trastornos de la conducta alimentaria y queremos hacerlo con una experta porque estos son temas muy delicados y hay que confiar en la gente que tiene mucha experiencia. Es el caso de la psicóloga Julia Alderete, que hace ya más de 10 años que trabaja estos temas. Y te agradezco que hayas venido porque son temas que están en la orden del día y que quien lo padece a veces lo niega, el entorno lo niega. Y lamentablemente muchas veces los papás y las mamás nos damos cuenta cuando está instalado esto, ¿no? Exactamente, bueno, un gusto estar acá. Bienvenida, un placer. Hablando de los papás y las mamás, siempre hablamos de lo que es la anorexia, la bulimia, lo podemos volver a explicar, pero yo quería enfocar un poco qué pasa con el entorno familiar porque el motivo no se sabe, pero es multicausal, ¿verdad? Exactamente, la causa de un trastorno alimenticio, no hay una única, ¿no? Siempre son varios factores, pero bueno, el entorno es un factor muy predominante, ¿no? Y ahí tenemos que hacer como una relación interna de cómo es cada familia, ¿no? A lo largo de que uno empieza a ver los procesos de cada persona que realiza su tratamiento y nos podemos encontrar con familias que son como muy controladoras, muy estrictas, muy exigentes, ¿no? Y también podemos encontrar otro tipo de familias donde, bueno, hay como un cierto más descuido, no estar tan pendiente o no prestar atención, no con intención, sino porque, bueno, hay otros factores. Otro funcionamiento distinto, ¿no? Exactamente, dinámicas diferentes, ¿no? Pero son esos dos extremos que influyen y pueden ser causantes determinantes. ¿Y eso cómo lo vinculás? ¿La rigidez y la sobreprotección y qué sé yo, más a la anorexia y el descontrol a la bulimia? Sí, se relacionan de esa forma. Esto es multicausal, el relacionamiento con los pares, bueno, si hay hermanos también, ¿no? Esas siempre diferencias que aparecen en la consulta de cómo se viven. Y sí me parece muy importante esto que tú dijiste, ¿no? No se trata de culpar, ¿no? Porque también uno desde el otro lado también ve a los padres que acompañan y aparece la culpa y de qué no me di cuenta y en qué fallé y qué hice, ¿no? Y que como papá uno siempre hace lo que considera adecuado en ese momento y desde un buen lugar, ¿no? El tema es, bueno, cómo eso en los vínculos va afectando más un montón de otros factores. Ahora, pero por ejemplo, cuando hay en la familia, no sé, yo no digo que sea la mamá, la mamá, el hermano, una prima, alguien que se preocupa un montón de la imagen. Y dice, si tiene que hacer la dieta, ir sobre el peso, y entonces mirás las redes sociales, te retroalimentan y te dan como una manija para buscar ese estereotipo de la belleza, de la edadés. ¿Eso no puede generar una distorsión mucho más directa en ese entorno? Sí, totalmente. Por eso siempre cuando hablamos de trastornos alimenticios empezamos a indagar en el entorno porque siempre hay alguien, como vos bien dijiste, algún referente en esa familia que tiene como esa preocupación, ¿no? Y que fue trasladada en mayor o en menor medida, bueno, a la persona que sí padece el trastorno alimenticio. Y a veces se pueden correr un poquito las cosas y dice, bueno, voy a nutricionista, entonces empiezas a medir y a pesar las calorías, o a buscar una dieta, no sé, ayurveda, o a buscar, bueno, no, no hay que consumir gluten o lácteos, digo, entrar como en casilla, o ser vegano, vegetariano. También. No digo como modas, digo como una especie de pseudo excusa de buscar como un camino para canalizar esto que te está pasando. Totalmente, es que muchas veces eso es como el disfraz, ¿no? Lo que disfraza estas patologías y después se va de las manos, como siempre digo, ¿no? Lo importante es poderlo manejar con un profesional que pueda dimensionar lo que está pasando. Sí, totalmente, y detectarlo. Mira, lo que me pasa mucho en la consulta es eso, ¿no? Que vienen atravesando varios procesos con diferentes profesionales, psicólogos, ¿no? O incluso también médicos, pediatras, ¿no? Que van viendo a los niños y no tienen las herramientas o la información suficiente para detectar que allí hay un TCA. Claro. ¿No? Entonces ahí llevamos un tiempo que es donde la enfermedad avanza, como yo digo, como que toma fuerza, como que crece, se alimenta. Y por eso es tan importante dar con un profesional que sí sepa de TCA. Una vez que elaborece ese diagnóstico más fino, ¿cómo es la terapéutica? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se trabaja en terapia? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué hacen los papás? Porque también a veces uno dice, ¿qué puedo hacer para ayudar? Sí, bueno, el abordaje siempre, obviamente, que es el proceso terapéutico. Se pueden realizar procesos terapéuticos individuales, grupales. Eso también va, en fin, como es la persona también, ¿no? Porque la terapia grupal es real, que no es para todo el mundo tampoco, ¿no? Y de manera individual también se puede salir adelante. También es bueno dejar ese mensaje. Y la familia siempre acompañando. Y bueno, también la familia, eso, el aceptar que hay una patología, porque a los papás sobre todo les cuesta mucho también el reconocer que hay un hijo que está sufriendo y que puede tener un trastorno de la conducta alimentaria. Y también brindarles herramientas para que puedan sostener a quien esté realizando el tratamiento. Es que muchas veces, como decíamos al principio, van a querer hacer lo mejor que puedan. Totalmente. Pero sin las herramientas a veces, bueno, capaz que no están haciendo lo ideal. Entonces, sí están orientados hacia dónde, si hay que controlar lo que comen, cómo comen. Porque capaz que si le decís algo y la remarcás, es mucho peor. Exactamente. Generás como una reacción negativa a lo que estás buscando. Exactamente. Mayor resistencia, mayor negación, ¿no? Y eso alimenta la enfermedad, como siempre digo. Por eso es tan importante dar con un profesional que sepa de TSEA para brindar herramientas. ¿Y vos trabajás, por ejemplo, en equipo con nutricionista? ¿O cómo se arma ese plan? Sí, sí. Es bueno poder trabajar en equipo con nutricionista, con médico tratante, pediatra, si es más chico, ¿no? O el médico que esté tratando. Y muchas veces también la intervención del psiquiatra, ¿no? O sea, cuanto mejor podamos estar en contacto y comunicados, mucho mejor. O sea, que a veces se requieren de medicamentos también. Muchas veces sí, porque, bueno, también se puede asociar con cuadros depresivos, conductas autodestructivas, provocarse cortes o incluso intentos de autoeliminación, ¿no? Y aparte en algunos puntos, cuando no actúas a tiempo, del punto de vista de la salud, requieres una internación. O sea, que en el estadio que te des cuenta o que encuentres el apoyo va a ser fundamental, ¿verdad? Porque tratamientos hay. Lo que hay que hacer es encauzarlos con las personas que nos puedan ayudar. Y a veces uno piensa, bueno, pero claro, de repente Julia está en Montevideo, yo estoy en el interior. ¿Verdad que a través de hoy, la herramienta que usamos todos, ¿no? Online, esta plataforma nos permite tener esa charla y realmente se puede remitir mucho de estos casos. Totalmente. La virtualidad es una herramienta que vino para quedarse y ayuda muchísimo. Y sí, de hecho, tengo pacientes en el interior del país, en el exterior también. Y es sumamente eficaz y es una herramienta válida y es bueno hablar de ella también. Qué bueno. Este es un tema del que hay que hablar. Yo fuera de cámaras le incitaba a hacer charlas porque a veces cuanto más uno sabe, uno más se puede manejar. Y como padres, para nuestros hijos, para nuestros conocidos, para otros padres, son temas que tenemos que aprender para tener las destrezas y poder evitar a tiempo situaciones que puedan pasar. Por diferentes motivos. No hablamos de culpas. Hablamos de personas que están padeciendo y que nosotros lo que más queremos es ayudar. Así que gracias, Julia, por haber venido. Y bueno, estaremos atentos a esas charlas que van a ser súper necesarias. Claro que sí. Gracias.